¿Cómo se dice cachorro en coreano? Kanaiji. ¿Qué pedo, Kanaiji? ¿Qué pedo, Kanaiji? Ah, no. Ricky, Ricky, Kanaijin. ¿Qué tal eso? Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Betsy Constantino. Bienvenidos a Hallyu On Demand. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de una película que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Se llama Spellbound y estamos hablando prácticamente de un Almas Perdidas versión coreano. Hablamos de Yugu o Yugo. ¿Quién es este chico? Él es un mago que tiene un show que presenta en las calles de Seúl todas las noches. Yugo, en una de sus presentaciones, se ve atraído por una chica que está completamente vestida de negro. Hola. ¿Qué? ¿Y quién es esta chica que se encuentra Yugo? Ella es Yeri y es una chica que ha sido atormentada toda su vida porque tiene una habilidad que ningún otro humano posee. Ella puede ver y hablar con fantasmas. ¿Qué pasa con esta pareja? Bueno, Yugo le propone a Yeri unirse a su show. ¿Por qué? Porque le parece que la personalidad de Yeri es súper oscura y que le puede ayudar a hacer un show fuera de serie. Ambos montan un espectáculo al estilo David Copperfield. Sin embargo, a pesar de que parecen que son súper unidos, Yeri y Yugo no se conocen para nada. Yeri no convive con nadie del staff y Yugo trata a través de los días de acercarse a ella. Sin embargo, lo logra hasta después de mucho tiempo y por un episodio o un momento muy interesante. Yeri comparte con él que una de sus mejores amigas la persigue todo el tiempo. Estoy hablando de un espíritu. El espíritu persigue a Yeri por todos lados. No, hombre, qué creativo. Yugo busca que Yeri sea feliz y salga un poco de eso. Se le ocurre una maravillosa idea. Buscarle un galán. Cha. Claro, porque la respuesta a todo es conseguirte un hombre. Claro, un hombre. Un hombre. Un hombre. ¿Por qué vale la pena esta película y por qué no vale la pena esta película? Es una historia de amor. Una historia de amor que tiene fantasmas. Es decir, no nos está ofreciendo nada nuevo. Sin embargo, el formato, la calidad, de la película es genial. Bueno, y es genial porque esta película ofrece la oportunidad de ver Seúl en su máximo esplendor. Y claro, también nos encanta porque retoma todas estas historias de terror, horror, como le quieran decir, porque siempre me confundo con el término, asiática. si quieren pasar un domingo palomero, Spellbound es la opción. Con la novia. Con la novia, sí, sí. O solos. O solos, como quieran. Así la viste tú, ¿verdad? Yo también. esta es otra edición de Halloween on demand. Recuerden comentar, darle like o compartir al video si les gustó y claro, dejarnos alguna recomendación en los comentarios. Yo soy Betsy Constantino y los esperamos en la próxima edición. Chao. Ella es Yeri. Pero todos me conocen como la Elvira. Tiene una habilidad que ningún otro humano posee. Que cago murciélagos. Le parece que la personalidad de Yeri es súper obscura. Yo soy Darks.